Hola, te propongo hoy cuatro ejercicios para trabajar la movilidad de la pelvis. Vamos a utilizar el fítbol y voy a empezar explicándote los ejercicios primero con el modelo de la pelvis. Vamos a trabajar el movimiento de anteversión y retroversión de pelvis. Te voy a hacer este movimiento. Luego te voy a proponer una visualización para ayudarte a comprenderlo mejor. Vamos a trabajar también círculos con la pelvis. Vamos a hacer un movimiento en forma de ocho. Y vamos a trabajar también la movilidad de nuestra pelvis elevando un lado y el otro de manera alterna. Es importante que elijas una pelota que sea adecuada a tu tamaño. Una vez sentada deben quedarse tus rodillas a 90 grados y también tus caderas. Vamos a comenzar. Vamos a venir o bien con los pies paralelos, alineando tobilla o rodillas y caderas. O si necesitas ampliar un poquito la base, separalos un poquito. En este caso, si te apetece separarlos, intenta que los muslos y las rodillas vayan en la dirección del segundo dedo del pie. No tengas la tendencia a cerrar las rodillas para no hacerte daño. Vamos a empezar con el movimiento de báscula pélvica. Imagina tu pelvis como un cuenco lleno de agua. Y vamos a inhalar movilizando esa pelvis hacia adelante, hacia anteversión. El pubis viene hacia adelante. Si pensamos en esa imagen del cuenco, sentiríamos que el agua se derrama hacia adelante. Y vengo ahora en la dirección contraria. Retroversión. El pubis se recoge hacia los ombligos. Si vuelvo a la imagen del cuenco, el agua se derramaría hacia atrás. Y vamos a ir trabajando ese movimiento. Intenta que sea un movimiento bastante localizado en la pelvis. Que no hagas un movimiento con todo el cuerpo. Aunque obviamente el movimiento de pelvis va a tener también repercusión en los segmentos superiores. Siempre busca un rango articular que te resulte agradable. En el que te sientas cómoda. Despacio vas a detener el movimiento en el centro. Vamos a por el segundo ejercicio. Vamos a hacer los círculos. Los vamos a trabajar en las dos direcciones. Vamos a hacer círculos pequeños y luego círculos más amplios. Empezamos con los círculos pequeñitos. De manera que es un movimiento puro de pelvis. Cambia la dirección. Y vamos a hacer ahora los círculos más amplios. De manera que ya es un movimiento un poquito más global. Se mueve la pelvis. Pero van entrando también otras partes del cuerpo. Le puedes dar la amplitud que te resulte cómoda siempre sin forzar. Y puedes ir experimentando. Hacer un movimiento más amplio. Un movimiento más pequeño. Siempre dentro de un movimiento placentero. Y cambia la dirección de los círculos. Y cambia la dirección de los círculos. Vete en el movimiento. Continuamos ahora con el tercer ejercicio. Vamos a hacer los ochos. Igual que el anterior. Vamos a hacer ochos pequeños. Y luego haremos ochos más amplios. Empiezan con los ochos pequeñitos de pelvis. Luego en un movimiento muy localizado en la pelvis. De una amplitud pequeña. Y cambia la dirección. Observa cómo lo sientes. A veces tenemos más facilidad en una dirección que en la otra. Sobre todo no fuerces. Que sea siempre un movimiento cómodo. Fenomenal. Y ahora vamos a hacer los movimientos. Los ochos con más amplitud. Igual que en el anterior. Le das una amplitud que te resulte cómoda. Sin forzar. Buscando saborear el movimiento. Y cambia la dirección de esos ochos. Detén el movimiento. Y vamos con el cuarto ejercicio. Hacer ese movimiento alterno de elevación de la pelvis. Es un poco como el movimiento que hace nuestra pelvis. Cuando caminamos y lo exageramos un poco. Así que vas como hundiendo un isquión. Y todo el ilíaco de ese lado de la pelvis. Elevando el ilíaco contrario. Esa cresta ilíaca contraria. Si venimos como a ponernos con las manos en jarras. Vamos a ir notando ese movimiento. De asimetría. Sube el lado y sube el otro. Puedes hacerlo ahora también muy pequeñito. Hemos hecho un movimiento quizás más amplio al principio. Podemos de nuevo hacer el movimiento en pequeño. De poca amplitud. Fenomenal. Dejete en el movimiento. Muy bien. Pues te animo a que movilices tu pelvis con regularidad. Siempre dentro de esos parámetros que he comentado. Que sea un movimiento cómodo. Que sea un movimiento agradable. Y te animo a que me cuentes qué tal te sienta. Bueno. Pues un saludo.